Hello señores, acabo de llegar de entrenar, literal, ¿no? Mi moñito sudado y todo, y nada, andé muchísimo esta mañana, tenía que resolver demasiadas cosas, yo les dije que me iba, que me voy de viaje el viernes, entonces hoy es miércoles, estoy en el aire, hoy es miércoles, entonces, como que tenía cosas que hacer también, yo siempre que viajo le dejo a Lana a mi mamá, porque también está mi sobrino, y ellos se llevan súper bien, son dos muchachos, o sea, literalmente, a Lana y él se llevan súper bien, él le hace lo que a Lana le encanta, que es tenerla arriba todo el tiempo, él sabe, está mirando algo y tiene a Lana ahí, arriba, entonces se llevan bien, y a Lana adora a mami, yo no me llevo a Lana, nunca me la he llevado de viaje, la verdad, primero, siento que se estresan mucho, sobre todo a Lana, porque a Lana es súper hiperactiva, súper hiperactiva, y no escucha, o sea, que al momento que se me llega a soltar a Lana, no escucha, si le da paladrarle a alguien en el mismo medio del avión, ella lo hace, entonces es súper desobediente, entonces yo no, yo no me atrevo a viajar con ella, además, como que no, no puedo, o sea, sería complicado, porque me voy a estar moviendo y todo eso, voy en plan de viaje de familia y eso, pero, como voy a estar andando con la familia, moviéndome y todo eso, pues también es otro tema, pero bueno, ese no es el tema de este video, la cosa es, que van a venir a traer los muebles hoy, yo les había comentado, yo tengo un tema, porque el arbolito mío es como muy frondoso, entonces los muebles, yo creo que no van a caber con el arbolito, yo lo puse en una esquina, les muestro, que fue aquí, entonces tengo que mover cosas, pero a mí me gusta cómo se ve en esa esquina, lo que me choca muchísimo es esa lámpara, yo necesito cambiar esa lámpara a una que sea de techo allá arriba, porque eso, visualmente, con el arbolito me choca y también me molesta porque no está tan alta, entonces a veces me he dado con ella, entonces sí, también está vieja ya, o sea, ya ve bien, visualmente se ve bien, pero está vieja y ni siquiera prende porque hace poquito la, es como una, una cosita redonda de los leds se dañó también, o sea, que son muchas, muchos los motivos por el que quiero cambiar esa lámpara, pero si el arbolito se ve así, yo ayer le añadí unas flores que encontré, esas, las encontré y como que las mezclé ahí, las pasé hacia un lado y ya, dejé el arbolito así por el momento, no sé si me dé tiempo antes de viajar de comprar algo, igual tengo que salir hoy, porque les digo que he hecho cosas hoy que eso no tiene madre, y tengo todo esto como regado así, hasta que no tengan los muebles, no, no tengo ubicación para eso, y esa mesa tengo que sacarla porque esa mesa no pega, yo sabía que no pegaba en la casa, desde que me mudé, en mi otra casa se veía bien, pero aquí, aquí ya no, entonces sí, tengo como todos esos regados, bla, 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 las sillas del comedor las traen hoy también, así que ya voy a, a recoger, a despejarse la caja del arbolito y eso es, porque como en la sala no hay mueble, literalmente la ropa, yo la estaba poniendo ahí, la que no secaba en la, la que no estaba secando en la lavadora, pero sí, esas son como las novedades del día de hoy, otra cosa es que yo ni siquiera he comido, y yo como que me puse a bloguearles, y me acuerdo con la que no he comido, no tengo ni que hambre, pero tengo que comer, porque cuando traigan el mueble voy a salir a buscar una mesita de centro, para el juego de muebles que va a ir allá, en la sala de allá, que da frente al balcón, entonces déjenme ver si las puedo parar por aquí, entonces tengo que ver que voy a comer, o si voy a calentar algo, más bien, eso es lo que voy a hacer calentar, se supone que a esta hora yo debería haber comido, yo piqué, hice como una avena, unas avenas que, que tiene cualquier ave, que son como media instantánea, que tú le pues un poquito de leche, y viene con canelita, sabe súper buena, pero ahora calentar arroz, con, no sé, voy a ver, eso es lo que voy a comer, cruzan los dedos, cruzan los dedos, cruzan los dedos, cruzanlo ahora, para que no me, me llamen, de que ya llegaron, antes de yo comer, aquí la gente no es puntual, son lados de uno, así que, me imagino yo que sí, que me va a dar tiempo, coño que reguero estoy así, hoy limpiaron aquí, yo les dije que tengo alguien que me ayuda los miércoles, y hoy es miércoles, y estoy yo casi ensuciándome la blusa, salpicando como la salva, creo que no me cayó, porque no me da tiempo de cambiarme tampoco, saben que, mi arbolito, siento que está bonito, pero no me, no me, no me termina algo de cuadra, como que hay cosas que quiero cambiar, no creo que lo cambie, porque no me da tiempo ya, de ponerme joder con el bolito, antes de irme, yo ni siquiera he preparado mi maleta, y me voy pasado mañana, tengo que dejarles unos videos editados, yo hablando aquí con la cabeza cortada, tengo que dejarles unos videos editados, o sea, son muchas cosas, y como que todo se me juntó, entonces hay un video también que, el paquete acaba de llegar a Miami, o sea, que posiblemente llegue el mismo viernes, y yo tenga que grabar como una psicópatia ese video, levantamos temprano y grabamos eso, pero todo sea por ustedes, yo lo voy a lograr, a ver si me compro dos piezas, yo trataba de cómerme, mis dos piezas de pollo, aunque a veces me cueste, pero hay que hacerlo, si no, lo que estás en el gimnasio no sirve de nada, entonces ya, eso es lo que voy a comer, y me voy a comer esto, que todavía estoy descifrando, yo creo que son lentejas, son lentejas, sí, un chín de lentejas ahí, proteína también, Hello, señores, ayer dejé de bloquear, pero es que era mucha, mucha cosa, yo estaba esperando que llegaran los muebles, llegaron los muebles, hay unos, que yo no puedo creer que lo hayan transformado de tal manera, déjame quitar esto, ok, yo no puedo creer que los hayan transformado de tal manera, y el seccional, que era el amarillo, también, la verdad se ve bastante bien, ahora voy de camino a una tienda china, porque una persona que me estaba asesorando, una decoradora, me estaba asesorando con algunos detallitos, bueno, fue porque ella me tapizó los muebles, esperen, les decía que hay una decoradora que me está asesorando, me asesoró, porque ella misma fue que tapizó los muebles, y yo aproveché y le hice algunas preguntitas, algunas cosas que yo quería hacer en la casa, entonces ella me mandó a la tienda china, que les voy a mostrar ahora, ahí voy a escoger algunos complementos que me faltan, accesorios, hay muchas cosas bonitas, hay cosas como que no tan bonitas, yo les voy a mostrar un poquito, de lo que yo consiga, y de las cosas que voy a escoger, así que, nada, a eso voy, a la tienda, yo les mostro ahora, se llama, déjame ver si lo veo aquí, no lo veo, pero lo tengo en el mapa, anotado, pero sí, estoy emocionada, porque la sala, la otra sala se va a ver completamente diferente, y la que más utilizo se va a ver también distinta, saqué muchos accesorios ayer, cosas que no voy a utilizar, que como que ya no, y sí, o sea, que voy a cambiar los accesorios también, señores, esto está metido en la obando, el que de aquí sabe lo que, lo que quiero decir, se llama Suprax, ese edificio que está ahí, de chino, están haciendo de que esa nave que está ahí atrás, grandísima, entonces es ahí, esto está, o sea, ya ustedes saben, manejar por aquí es muy difícil, el que entendió, entendió, o sea, no es fácil, pero bueno, es ahí, ahí voy, yo llegué, señores, o sea, yo ando con una cartera que ni cierra, o sea, de todos los lugares que no quiero como que suene, no sé, pero literalmente te pueden llevar una cartera, entonces voy a ver, a tratar de llevarme la cámara, y a ver si puedo grabar allá, yo he venido a esta tienda, yo vine ayer, pero, no sé, voy a ver, voy a ver cómo grabo, miren esa lámpara, qué chula, está muy linda, me gusta esa, esta está bonita también, esa, muy bonita, miren estos paneles de PVC, ellos tienen muchas opciones, y te dan como ideas, los montan para que tú veas como todo lo que tú puedes hacer, estas cositas también, bonitas, y miren ahí esa también, y esta, que baja como con una luce, está chulísimo, las mesitas, que también vine a buscar un par de mesitas, miren esta, esa está muy chula, tiene como unas bolas abajo, está chula esa, esa me encanta, y me gusta también eso, y eso también, está muy chulo, de ese mandé a pedir uno, porque me encantó ese jueguito, hay así, y también los hay con las piezas acostadas, o sea, que tú puedes ordenarlo como prefieras, creo que paradita está más chula, porque tú la puedes como enganchar en la tablita, y me gustó esa, siento que la terminación está muy chula, y me gusta que las paticas entran un poquito hacia abajo, y que una es blanca y una es negra, también está esa, y está esta, me gustó mucho esa también, tiene un color bien bonito, y hay así como transparentes, pero ya yo no quiero nada transparente, hay un montón, un montón, un montón de plantas artificiales también, este, yo estoy buscando como algunas rosas, como estas, estas ya las coge, que son así como, como secas, estas también chulísimas, chulísimas, y también algo verde, ustedes siempre me dicen, pon verde en la casa, te falta verde, yo sé, lo que pasa es que siempre yo lo dejo para último, así que, por aquí hay como algunas cositas verdes, algunas se ven súper plásticas, y otras no, hay como que saber seleccionar, estas por ejemplo, esta se ve bastante bien, bastante real, esta se ve muy linda también, súper linda, miren las pampas, bueno, esta no, pero miren, a mí me encantan las pampas, está tan media flaquita, no sé, pero tan chula, esa me gusta, ese colorcito, de ahí, miren estos sarrones, de todos los que he visto, estos son como de los que más bonitos están, y ese de ahí, ese está muy chulo, ese también se ve bonito, como ese de ahí, pero hay muchísimos, hay con dorado, blanco, muchos, miren ese también, está chulito ese, hay un montón, un montón, de cosas, ah, miren estos, ese de ahí, ese, y ese, tienen butaca, y juego de muebles muy bonito, esa butaca está bonita, el cojín no, pero la butaca sí, y ese mueble de ahí también, está muy lindo, mírenlo aquí, en gris, ese gris me parece lindo también, como la forma, está muy chulita, y si hay, o sea, la tiene grandísima señores, grandísima, 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 voy a ver si veo, como sillas de desayunador, que no he visto, miren los cuadros, que hay aquí, hay bonitos, y no bonitos, miren ese, ese está bonito, ese me parece, súper lindo, ese de allá, este tiene negro, con dorado, y ese, ese está bien bonito también, pero, me acaba de llamar la atención ese, yo digo que es muy clarito, yo tengo la sala con muy clarita, por eso está bello, me encanta, señores, miren eso dado, o sea, aquí hay muchísimas cosas como, chulas y diferentes, o sea, me encantan, estaban en negro, pero ya no, los negros se acabaron, están demasiado bellos, demasiado bellos, miren eso también, yo tengo el dilema ahora, de si me lo llevo negro, con dorado, o si me lo llevo blanco, con dorado, a mí me gusta más, realmente el blanco, pero entonces, creo que este me combina más, con unos jacks, que me lleve, de no sé, miren esa manzanita, también que linda, pegan muchísimo, con el jarrón que les mostré, y esta, son como unas peras, y la manzana, y estos, hay en grande, y en chiquito, señores, entré a Casa Cuesta, en Casa Cuesta, compré una alfombrita, que me faltaba para el baño de visita, y compré unos covers de cojines, para los muebles, compré seis, son caros, o sea, son caros, un forrito de cojín, sin relleno, ni nada, mil y pico, así mil, yo sé que, yo pasé dos, que eran un poquito grandes, y dos, hicieron tres mil, y algo, o sea, que fue mil y pico, mil y pico, entonces, nada, ya compré esos forros de cojín, ahora, voy para la casa, les voy a mostrar la casa, las bellezas, y les voy a mostrar las mesitas, cuando las arme, para ya mostrar la sala, como más completa, y luego, a ponerme a rellenar los cojines, ya van a ver, ya van a ver, lo que sí, que no entré al área de Navidad, porque me dijeron, no, tienes que dejar el carrito ahí, para después, entrar, sin el carrito, yo tengo cosas en el carrito, y yo dije como, sabes que, ok, no, no voy a ver nada de Navidad, total, ya, ha sido suficiente, y no, no compré nada de Navidad, pero sí me faltan bolas doradas, también cambié el árbol del lugar, que no les he mostrado, yo aquí, que llegué a la casa, revisando, esto, que lo dejé como para último, de las cositas que compré, para colocar, ahora, pues voy a confirmar, porque la verdad, no se revisó bien, en la tienda, a ver si es lo que yo, pedí, porque estaba en negro, les dije, y estaba en blanco, estas son todas las piezas, del juego, y ahí se ve negro, pero me imagino, que es la, como la parte de abajo, y eso es como metal, así que, creo que no hay problema, si se cae o algo, y el tablerito, si, eso es la parte de abajo, me lo dieron negro, tanto show, yo sabía, yo dije algo raro, pero bueno ya, y miren que, yo lo iba a revisar bien, yo lo quería blanco, o sea, lo pedí blanco, y me lo dieron negro, que vaina, miren, cogí ese, y estos, pero con chale, yo, yo tengo, no sé qué hacer, de verdad, no sé si, y cambiarlo, yo quería el blanco, y yo le dije, antes de pagar al muchacho, tú te aseguro que eso es blanco, porque ahí se ve negro, y me dijo, esa es la parte de atrás, que se ve así, pero eso es blanco, o sea, con chale, le pudieron haber evitado eso, a uno, punto de que combina con eso, pero tampoco yo quería que combinaras, yo quería que fuera blanco, y se veía chulo, así blanco con dorado, yo siento que se veía más delicado, básicamente, bueno, mientras se resuelve el caso, esto fue una alfombrita, que cogí para el baño de servicio, no podía ser muy altica, porque, como queda casi debajo de la puerta, si era muy alta, iba a chocar, estos son unos cojines, que cogí para este mueble, se los voy a mostrar ahora, allá va, y estos son unos, que son para el otro, los otros, que estos son como rectangulares, así, son cuatro, ahí está, eso fue lo que compré en casa cuesta, señores, cuántas vueltas yo di hoy, o sea, yo tengo un cansancio arriba, que yo no les puedo explicar, despeinada, cansada, calor, toda la cosa, pero bueno, fui a la tienda, fui, 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 volví, y miren, cambié el tablerito, eso es todo lo que se va, todo lo que saqué de adornos, hay dos cojincitos chiquiticos, que lo metí ahora, pero todo lo que saqué de adorno, uno alquí de aquí había, todo lo que saqué, esas sillas, Dios mío, todavía tengo que cambiarle, esas dos sillas, pero bueno, miren cómo quedó el mueble, obviamente hay que, hacer una vuelta atrás, para que ustedes vean, cómo se veía el mueble, pero, así tengo que recoger eso, ok, eso no va ahí, nada eso, ni la mesita, la mesita sí, pero yo la uso de auxiliar muchísimo, hasta para editar, pero miren, así quedó el mueble, el amarillo, me gusta mucho el color, mucho más que antes, esta mesa que estaba, en la otra sala, se movió para este lado, compré ese cojín, en casa cuesta, este ya lo tenía, está medio deformado, pero está nuevo y todo, solamente que, él está medio deformado, tengo que darle forma, este tiene un relleno como más suave, por eso tú le puedes acomodar la forma, en el medio, y así quedó, le puse ese clarito, y ya, como que, nomás le puse eso, en el comedor, no le he quitado el plástico, tengo que quitárselo, pero es la misma tela, que esa, igualita, que es como, que le sale un marroncito, pero le sale un gris, y no se sabe si es gris, o marron, y no se sabe, pero, nada, entonces esto, tengo que quitarle, todo el plástico, esos cuadros, compré dos de esos, que todavía no sé si pues apare, pero se supone que era aquí inicialmente, porque ya esos, no pegan, o sea, honestamente, no pegan con nada, entonces, pues, el alborito se movió, para acá, porque allí, allí no se podía, o sea, no cabía, es muy frondoso, de hecho, si lo hubiera sabido, si hubiera pensado en un futuro, y lo hubiera sabido, hubiera comprado un árbol, como más estrechito, pero bueno, ya está comprado, y ese es el que hay, como les dije, compré dos de esos, pero esta pared, es bien grande, yo siempre he pensado, que ahí hace falta algo, y de hecho, como que hace buena armonía, con el comedor y todo, porque tienen las patas marrones, igual que algunos detalles marrones, que tiene ahí, aquí, estos, este jarrón, con la manzana, y unas flores como viejas, como, si fuera así, medio secas, también bonitas, entonces, ah, eso no estaba, ese jarrón, a ese no se los mostré, en la tienda, hojas, verdes, que estas me gustaron, porque no brillan, y se ven, como bastante, naturalcitas, la butaca era azul, no sé si se acuerdan, también, se la llevaron, y se tapizaron, los adornos que están ahí, no van ahí, yo lo puse ahí, como que ya, porque lo puse ahí, pero no van ahí, tengo que analizar, como es, y los muebles, señores, ustedes acuerdan de ese mueble en él, que eso cogía toda la pared, desde ahí, así, hasta ahí, una cosa sin sentido, entonces ahí, ese mismo mueble, se mandó a un tapicero, que lo modificó, le cambió las telas, le cambió la tela, no las telas, pero bueno, la tela, le puso esas patas, que son como negras, con una puntita, como dorada, que no es chillona, esos son los cojines, que compré en casa, cuesta, se ven muy bonitos de cerca, porque tienen unos hilos, bien bonitos, bien bonitos, ah, esa mesa, yo creo que no se las mostré, esa mesa también fue donde los chinos, y me pareció bonita, yo me asusté, con esa, el reflejo del cable, me asusté, tengo que comprar la bombilla, esa lámpara también fue donde los chinos, hay mucha lámpara bonita, hay lámparas que se ven como cookie, y hay otras que se ven súper delicadas, esa está muy bonita, muy bonita, entonces si los muebles me encantó, como los tapizaron, como la transformación de los muebles, wow, la mesa, que yo les dije, que me gustó esa, blanca con negro, el arbolito, le faltan bolas doradas, yo les dije, pero bueno, en el momento se va a quedar así, y esa lámpara, se va, la nueva se las mostré en la tienda, está aquí, no pude conseguir el muchacho, que me las instala hoy, ustedes saben, yo siempre instalo con ese muchacho, de lámparas y abanicos RD, o sea, de verdad, y él es súper, o sea, tú realmente lo puedes dejar en tu casa, trabajando, y no va a pasar nada, y no se te va a perder nada, y nada, y nada, y nada, es una de las cosas, por las que siempre lo busco a él, pero sí, yo lo llamé para que me instale esa, yo la compré, pero lo llamé a él para que me instale, la lámpara, y como lo llamé anoche, así huyendo, él tiene hoy la agenda un poquito apretada, y me dijo, si me da el tiempo, te saco un momento mañana, entonces puede ser que le dé un toque, porque todavía no es tarde, a ver si le da tiempo a instalármela, porque me gustaría como dejarla instalada y ya, pero sí, o sea, esta parte aquí cambió bastante, siento que hace falta una alfombrita, y vamos a ver eso después, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque yo vi algunas hoy, como que no, no me convencieron, y eran claritas, ya como que todo es clarito, para poner una alfombrita clarita también, entonces, es un tema, pero sí, esto me hace bastante ruido, los cuadros, pero entonces, no sé, hay uno, hay uno que tenía, era chiquito, no era tan grande, y, armoniza súper bien, pero no me, como que no me termina de, de convencer, yo se los mostré en la tienda, uno de ellos, que no era ese, era de los que me gustaban, que no era, que no era ese, era otro, y combina súper bien con este, pero no compite, yo entiendo, que pudiera poner esos dos, en esta pared, y simplemente, comprar otro para después, para, para aquella sala, pero igual voy a dejar los que están ahí, hasta que compre, porque se ven muy vacías, y los quito, los quité, y como que me, me traumé, antes de despedirme, estoy en Sport Wrap, por cierto, tenía calor, señores, yo no tengo paciencia para esperar, así que puse los cuadros, y lo amo, o sea, una de mis partes favoritas, es como se ven esos cuadros, miren eso, se ven súper lindos, lo que hice fue, vamos a enfocar, lo que hice fue, que los puse ahí, y puse, si se fijan, hay uno al revés, yo lo puse así, para que no se vea exactamente igual, como que la misma repetición igualita, sino que miren, esa mancha aquí está para abajo, y aquí está para arriba, y eso, aquí está para arriba, y aquí está para abajo, pero yo lo volteé, pero también lo que hice fue, que le puse unos ganchitos, en otro lado, porque si quiero utilizar eso, en vez de horizontal, lo quiero utilizar en vertical, también se veía bien, por si acaso, en un futuro, cualquier cosa, pero me gustan así, están súper lindos, le quité los forros también, a las sillas, porque les dije, no tengo paciencia, y miren qué linda se ve, esa área, y hacia allá, el arbolito, ay, me falta quitar esos bundillos blancos, yo tengo el paquete ahí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, el paquete de bombillos, que los compré, es lo único que me falta, y la instalación de la lámpara, ya, lo que me falte, no lo tengo aquí, o sea, hay que comprarlo, pero ya no puedo ir, de viaje tranquilita, porque la casa, por lo menos, se queda arreglada, bien bonita, amé, amé esa pared, díganme ustedes, qué piensan,